Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Gracias por ver el video. La orden del juez, el partido ya está en marcha. Santa Fe contra Bucaramanga. Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro La tira larga evistando el mediocampo Uy, la regaló Y ahora Pone bien el cuerpo Limpio, sin faltar Y gana la posesión Atención que ya le pegó La verdad Iba a ser un golazo Una lástima porque después de esa corrida Iba a ser un golazo Falló en el toque final Recupera la pelota en su campo Y corta el avance Manda la pelota hacia adelante Tira un pase largo al vacío Pasó muy, busca el arco La pelota le quedó servida Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente La saca fuerte hacia arriba Uy, justito llegó el corte Linda opción Es un fierrazo Descomunal La pelota se fue desviada Y Aldo, ¿qué te pareció? Por el momento están encantados Si jugando a ese nivel Esto termina en una goleada Monumental Balón largo hacia los delanteros Traba presiona Y recupera al varón Más en largo Entre líneas Saquetez de la banda Le pegó Le pegó Qué atajada, por favor Sencillamente magnífica Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Santa Fe Toca y toca Pero por ahora no puede acercarse El área rival Más hacia atrás Le toca No puede acercarse Es un jefe De esa agencia Que la cara No puede acercarse También fue Pero por ahora no puede acercarse Él que pasará Lo que acercarse Está correcto Le va a estar En ese fondo Final Y así Que la acercarse Reburgo Con el свет ¡Atención, esta es muy buena! ¡Mete un centro! ¡Pase largo buscándolos de arriba! ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Tiene un pase largo hacia adelante! ¡Sin compromisos, la revienta! ¡Esta puede ser! ¡Abre el pelo y lateraliza el ataque! ¡Atención a ver si aprovechan el espacio! ¡Se acabó, señores! ¡Final de la primera mitad! ¡Los primeros 45 minutos terminan sin goles! ¡Pero el partido estuvo lejos de aburrir! ¡Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol! ¡Nos vamos al descanso con un cero a cero! ¡Empieza la segunda parte! ¡Vamos a ver cuál de los dos técnicos sube aprovechar mejor el entretiempo! ¡Hay que hacer ajustes necesarios! ¡Si esto sigue cero a cero y no vemos un cambio significativo! ¡Nos vamos a ir a la caja! ¡Infracción! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Buen despeque en zona peligrosa! ¡Santa Fe recupera una pelota y busca adelantarse! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Se la saca de encima! Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Así la va sacando fuerte hacia adelante ¡Pelotazo largo a dividir! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival ¡Es falta! ¡Es falta! ¡Es falta! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Vamos promediando el segundo tiempo y seguimos sin goles! ¡Balón largo por aire! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡El equipo está empeñado en llegar por arriba! ¡Y es que teniendo una referencia constante en... ¡Lo toca! ¡Es infracción! ¡Tiro libre! ¡Guなためание! ¡Suscríbete! ¡Aleja el peligro por aquí! ¡La primera vez! ¡Sinco! ¡Aleja el thời gaste! ¡Hazür points! ¡ygirpe2! ¡Dleja el kötü! Lindo centro Va rechazando con ese pelotazo Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha Pero en algún momento hay que ir para adelante Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota El partido Sigue 0 a 0 Muy buen control Fue bueno un intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Era obvio que iba a pasar esto Si no sueltas la pelota a tiempo, te la terminan quitando Se la saca de encima Santa Fe realiza otra modificación Señoras y señores Entramos en el último cuarto de hora Eso me pareció falta Sí, señor Infracción Está habilitado Es un pecado perder así la pelota, muchachos A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más oportunidades de ganar ¡Gran pase! ¡Gran pase! ¡Lindo pase que parte la defensa! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio Pelotazo largo y frontal La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Sale el balón y se viene el cambio no más Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder Este equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Sin compromisos, la revienta El técnico, míralo, está desesperado tirando manotazos al aire Ya no sabe cómo pedirle que vayan todos arriba Intenta un pase el vacío Tira al centro Ahí va el disparo Trata de alejar el peligro con el despeje Atención, esta puede ser la última jugada del partido A ver qué inventa desde ahí Ganaron un tiro libre, peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla Así es imposible, así no Centro muy torcido Quiere sorprender con el córner corto ¡Qué buena! Le pegó ¡Palo! ¡Reventó el arco! Y esa fue la última nomás, señores Se terminó el partido Y a pesar del esfuerzo de los equipos Solo se llevan un empate Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente no pudieron vulnerar las defensas